El presidente Nicolás Maduro tiene 100 días y 100 noches echándole un camión. La ministra Alejandra Benítez tiene un poquito menos, 3 meses, 90 días. Sí, sí. ¿Cuál es ese balance, Alejandra? Bueno, 100 días y 100 noches, así mismo, echándole un camión, recorriendo toda Venezuela. Primer gran triunfo el gobierno de eficiencia en la calle. Recorrimos los 23 estados del Distrito Capital. Hicimos un diagnóstico exhaustivo de todo lo que tenemos a nivel nacional. Cómo están nuestros atletas, las instalaciones, cómo está el deporte para todo, deporte comunal. Ese es uno de los grandes logros. Otro gran logro que hemos tenido en estos días, el presidente Nicolás me decía, pero tantos triunfos. Le digo, sí, tantos triunfos. Yo, porque constantemente le estamos informando qué pasa con nuestras elecciones. Y bueno, efectivamente, tenemos triunfos en levantamiento de pesa, la selección juvenil. Hace ya un mes llegamos con dos medallistas mundiales. Después tuvimos el Panamericano de Esgrima. Tuvimos la medalla de oro de Robeilis en el campeonato mundial. Excelente triunfo. Tenemos también el suramericano de karate, que también trajeron, bueno, frutos en cantidad. ¿La medalla de oro de Antonio? Sí, pero eso es. Tenemos que hablar, cuando hablamos de la medalla de Antonio, hablamos de los Juegos Mundiales de Cali. La gente no entiende que eso es lo importante que es para el país, porque es el paralelo a los Juegos Olímpicos. Son todas estas disciplinas que no entran en el calendario olímpico. Y ahí tenemos una medalla de oro. Es como decir una medalla de oro olímpica, como es la de Antonio. Plata, bronce, softball femenino, fútbol de salón, ángel, ángel aponte. En sumo, una medalla de bronce. Sordo olímpico, que nadie habla de los sordo olímpicos. Pero acá también tenemos triunfos en el sordo olímpico. Sí, tenemos que decir, porque aquí nos quedamos, exacto, toda la tarde hablando de los triunfos. Pero hay que hablarlo, hay que decirles, hay que decirle a todos los venezolanos lo que pasa con nuestros atletas. A veces dejamos hablado a todas esas disciplinas que dan muchísimo triunfo al país, como los sordo olímpicos y los paralímpicos, que siempre al final está dando la inclusión, al final nunca los nombramos y tenemos que darle un gran reconocimiento a nuestra selección. Ministra, seguimos en la calle. Vamos a escuchar las preguntas que le realizaron las personas. Adelante.